Un joven que ocultaba en una bocina dos envoltorios de hierba verde con las características de la marihuana fue detenido en la colonia Nuevo León por policías de Guadalupe. Según las primeras indagatorias, los elementos le marcaron el alto al hombre que iba a bordo de una bicicleta mientras realizaban un recorrido de vigilancia en el cruce de las calles Ocampo y China. Sin embargo, el joven que se identificó como Oscar Uriel N. de 23 años de edad se negó a la revisión y ante el forcejeo el aparato cayó dejando al descubierto los envoltorios con droga en su interior, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público.